Con el plan de digitalización de MiPyme, cada vez más empresarios cuentan con su página web gratuita y tú también puedes tenerla. Es muy sencillo, solo debes realizar los siguientes pasos. Ingresa a www.colau.es slash colombia y haces clic en el botón Empezar. Crea una cuenta con tu nombre, apellidos, correo electrónico y contraseña. Añade el nombre de tu empresa y el sector al que pertenece, el teléfono y el país. Selecciona el diseño que más se ajuste a tu negocio o agrega tu propia foto. Verifica la información básica y de contacto de tu empresa. Selecciona la ubicación de tu empresa con el servicio de georreferenciación si eres tienda física o virtual o la modalidad que mejor te represente. Amplía la información detallando lo que haces, experiencia, ofertas y beneficios que ofreces. Si tienes redes sociales para tu empresa, colócala. Haz clic en los íconos que mejor representan los beneficios que ofreces. Informa los horarios de atención. Añade los productos y servicios específicos. Puedes adjuntar fotografías o archivos detallados. Agrega las personas que hacen parte de tu equipo de trabajo, su experiencia y perfil. Por último, puedes incluir el logo de tu empresa si ya lo tienes o utiliza el que te brinda la página web. También puedes subir fotos o videos de tu negocio. Y ya está. En solo 15 minutos puedes tener tu propia página web completamente gratis. Potencia tu negocio con ayuda de la tecnología.